Nos hemos encontrado aquí una persona que lleva 5 años pedaleando 80.000 kilómetros para llegar al Mundial de Rusia. Por fin ha llegado. ¿Qué tal? Bueno, puedo decir que es una realidad. Estoy muy feliz de la vida. Y bueno, acá estamos a un minuto de comenzar el partido. Y a ver si te dejan entrar, ¿no? Sí, ando buscando a una persona que dijo que tenía una entrada para mí. Y bueno, hay tanta gente que es imposible encontrarla. ¿De quién te acordaste cuando llegaste? De mi familia. El primer y principal, la familia estaba presente. Y después de tantos años... Todas las otras familias que me han hospedado y me han ayudado en el camino. ¿Has tenido mucha vida en el camino? Toda. Casi el 90% de mi viaje ha sido gracias a las personas. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado. Porque si no fuera por ustedes, yo hoy no estaría acá. Muchas gracias. Buena suerte. ¡Terrible! ¡Foto foto, maestro!